Muy buenos días, bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a presentar la celebración por el Día Mundial de la Salud, menos azúcar, más vida. En esta ceremonia contamos con la presencia del Dr. Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, en representación del Dr. Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el Dr. Miguel Malo, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Señoras y señores, a continuación vamos a tener la presentación de la campaña Menos azúcar, más vida, a cargo de la señorita Cristel Apac, miembro del programa de nutrición de la Municipalidad de Miraflores. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce, siendo la insulina una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre. La diabetes es un importante problema de salud pública y una de las enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. Esta enfermedad se está convirtiendo en una epidemia mundial relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. En las últimas décadas ha aumentado sin pausa el número de casos y la prevalencia de esta enfermedad. La diabetes mal controlada aumenta las probabilidades de muerte prematura, así como las complicaciones crónicas como las enfermedades cardiovasculares, la ceguera, la nefropatía, úlceras y amputaciones de miembros inferiores. Se ha demostrado que las personas con diabetes están en mayor riesgo de presentar tuberculosis, especialmente aquellos con pobre control glicémico. Nosotros, como programa de nutrición, hemos elaborado un decálogo contra la diabetes. El primero es mantener un peso corporal adecuado, aumentar la cantidad de frutas y verduras en la dieta, consumir más pescado, frutos secos y aceite de oliva, incorporar en la dieta granos integrales y legumbres, moderar el consumo de azúcar, consumir 8 vasos de agua al día, respetar las horas de sueño, practicar al menos 30 minutos diarios de actividad física, evitar hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, y por último, cumplir con los tiempos de comidas. En todas nuestras intervenciones dirigidas a la población, tenemos en cuenta la promoción de estos hábitos. Y el día de hoy, hemos querido tocar el tema del exceso de azúcar que es consumido en nuestra dieta. La OMS recomienda que no debemos exceder de 5 cucharaditas de azúcar al día, y esto equivale a aproximadamente 25 gramos. Es así que hemos lanzado una campaña denominada Menos Azúcar, Más Vida. En la que la Municipalidad de Miraflores, hoy reconoce restaurantes del distrito, que ofrecen entre su carta, una opción sin azúcar, y a su vez educa a la población sobre la cantidad de azúcar que debe contener dentro de su dieta. Gracias. A continuación, damas y caballeros, el video de saludo, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, por el Día Mundial de la Salud. Adelante. Queridos vecinos, estamos en este momento dirigiéndonos a ustedes para recordar que el 7 de abril nosotros estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, y en ese sentido, siempre siguiendo lo que nos vienen recomendando los técnicos y las personas que están vinculadas a estos temas, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, aquí en Miraflores estamos luchando contra el consumo excesivo de azúcar. Sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos por las consecuencias que el azúcar puede tener en nuestras vidas. Un consumo desmedido no solamente nos puede subir de peso, sino que nos puede llevar hasta situaciones indeseadas como esa enfermedad no transmisible que es la diabetes. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos y con esta toma de conciencia, trabajar desde nuestras casas para que nosotros podamos ser los primeros agentes de cambio y de cuidado en cuanto a la salud. Respecto de la Municipalidad, la Municipalidad viene haciendo una serie de actividades y tiene una serie de programas que siempre buscan que las personas en toda nuestra comunidad sean personas saludables. Por ejemplo, tenemos actividades físicas como Renuévate con Miraflores, que este año va a cumplir cinco años ininterrumpidos de haberse llevado a cabo. Pero también en los colegios, en las escuelas, tenemos mucho trabajo con los niños, que son las personas que vienen desde muy abajo transmitiendo estos buenos hábitos de salud. Puntos saludables, que son los lugares donde se les enseña a los escolares a nutrirse adecuadamente. Loncheras saludables, también, que ese es otro de los programas que nosotros propiciamos para que, desde las casas, los padres de familia puedan enviarle a sus hijos lo mejor en cuanto a su alimentación. Y así como esto, también estamos siempre de la mano con los restaurantes del distrito, que qué duda cabe, no tienen ninguna duda, sabemos que aquí en Miraflores están los mejores restaurantes del país. Y entonces estamos trabajando con ellos para que tengan productos libres de azúcar y promuevan dietas saludables. Con todas estas cosas, reitero, me dirijo a ti, para que estemos siempre unidos, juntos, y que trabajemos por la salud de nuestros ciudadanos, por nuestra propia salud. Y así tendremos una comunidad cada vez mejor. Tendremos ese Miraflores que todos queremos, ese Miraflores que tú y yo llevamos en el corazón. Ha sido el saludo del doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde de Miraflores, por el Día Mundial de la Salud. Se va a proceder a la entrega de un diploma en señal de reconocimiento a los restaurantes que se unen a la campaña Menos Azúcar, Más Vida. En representación del doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde de Miraflores, hará entrega de este diploma el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Más Vida, Más Vida, Más Vida, Más Vida. Buenos días a todos, a todas. Amigos, para nosotros como OPS siempre es muy interesante acompañar las actividades del municipio de Miraflores porque como ustedes han oído, problemas como la diabetes no son un problema de los servicios de salud, de los medicamentos, son un problema de lo que hacemos en el día a día. Fíjense que justamente el día de hoy de diabetes en el Día Mundial de la Salud es por el gravísimo problema que significa la salud pública para nuestras poblaciones. Estamos hablando de 400 millones de gente con diabetes en el mundo, pero lo grave es que en el año 80 eran solo 100. y los problemas que están relacionados con la diabetes principalmente son problemas de mala alimentación y de inactividad física. Eso quiere decir que es lo que hacemos en el día a día y que esta epidemia no resulta así emergente, no sale mucho en los medios, ustedes ven, porque es como una emergencia en cámara lenta, pero es una emergencia. ¿En qué acaba un diabético que ha estado mal diagnosticado, mal cuidado, que no ha tenido una alimentación buena y una actividad física, en una insuficiencia renal, en una amputación del pie, en ceguera, con problemas neurológicos periféricos, con problemas cardíacos, con un accidente cerebrovascular, todos esos son productos finales de una diabetes. Y lo que nosotros decimos es que con una buena alimentación, con actividad física apropiada en el día a día, sin tabaco, estamos resolviendo, podríamos prevenir alrededor del 90% de esas diabetes. Y esa prevención tiene que ver con lo que haga un municipio como política pública, con lo que hagan ustedes como restaurantes, con lo que hagamos todos para que las opciones saludables para la gente sean más fáciles que las no saludables. Ese es el mensaje principal del Día Mundial de la Salud y por eso yo quisiera felicitarles a ustedes por este reconocimiento de la municipalidad, porque también la labor de los restaurantes es fundamental para trabajar por la prevención de la diabetes y para apoyar a los diabéticos cuando están con diabetes a que tengan opciones ricas, gustosas para sus dietas en el caso de ya tener la patología. Y felicitar a la alcaldía, al municipio de Miraflores, porque no hay otra forma en que nosotros resolvamos este problema, esta emergencia, como les decía, sino con políticas públicas que ayuden para que la gente tenga más opción de prevenir la enfermedad, tenga más opciones saludables que las no saludables. Por eso para nosotros es un gusto estar aquí en la municipalidad como Organización Mundial de la Salud, celebrando este día y celebrando la participación y el apoyo de entes como los restaurantes aquí en Miraflores. Nosotros siempre le hemos dicho al alcalde, a Carlos, que lo más importante es que se pueda, desde las municipalidades, generar estas políticas públicas y que sean referentes para otras partes en el país y en el mundo. Así que para nosotros es un gusto estar aquí y de nuevo felicitarles a ustedes, felicitar a la municipalidad por estas iniciativas y esperar que ese aporte cada vez sea mayor para que la salud de los peruanos esté mejor. Muchas gracias. Pero hoy, que como todos los siete de abril, siempre la OMS nos llama la atención sobre algún problema de salud pública. Hoy el problema al cual queremos enfocar y tenemos que todos ver de qué manera apoyamos y ayudamos a controlar es la diabetes. No existe un estudio real en Miraflores como para poder establecer cuántas personas con diabetes viven en el distrito. Pero acuérdense que acá no solamente las ciudades para los que viven o para los que vivimos, sino también para las personas que transitan, trabajan o simplemente están de turismo, de paseo. Entonces, tenemos que ver que Miraflores sea un entorno saludable, un espacio donde tenga la persona mejores oportunidades para mantenerse sano. Vuelvo a repetir, quizás nosotros no podamos establecer ahorita la cantidad de personas con diabetes que transitan o que están acá en Miraflores. Pero sabemos que es un problema de salud pública. Y por otro lado, lo que sí tenemos que tener cuidado es el consumo de azúcar. ¿Cuánto es el consumo de azúcar recomendado? ¿Y cuánto es lo que nosotros consumimos diariamente? Ustedes pueden entrar a diferentes páginas y van a poder identificar cuántas cucharaditas deberían tomar. Ustedes ven ahí en este panel que se ha colocado aquí adelante las equivalencias de algunos productos dulces con cucharaditas de azúcar para que podamos dimensionar cuánto consumimos de azúcar al día. Esto es importante para poder tener nosotros una autorregulación, pero sabemos también de que la mayoría de nosotros consume fuera y a veces no conocemos cuáles son las cafeterías o los locales que tienen opciones que no tengan azúcar. Hoy hemos empezado con un grupo de restaurantes que hemos identificado que tienen estas opciones en su carta y queremos que la gente se entere, se informe y pueda, si uno a veces quiere salir con alguien que tiene diabetes, pueda tener una opción en este local donde ambos puedan compartir y vivir saludablemente. Entonces, es importante que en la medida en que nosotros estimulemos que ese esfuerzo que hacen ustedes por poner en la carta un alimento libre de azúcar también pueda ser compartido, imitado por el resto de restaurantes. Uno quisiera siempre que haya estas opciones saludables. Lo mismo pasa con el consumo de frutas, de vegetales o algunos productos que consideramos que debería la gente consumir en mayor proporción. La municipalidad no puede regular o obligar el consumo de A o B productos. Nos toca recomendar y generar espacios que le permitan a la persona a tomar decisiones. Al final de cuentas, gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, una de ellas la diabetes, se debe a toma de decisiones equivocadas. Decisiones que tomamos a qué comemos, cuánto comemos, cómo comemos. O que está relacionada también con la actividad física, que también es una decisión si hacemos o no hacemos deporte, cuánto deporte, qué deporte. Son decisiones que tomamos día a día. Las personas, la familia, los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Entonces, frente a esta toma de decisiones, lo principal es tener la información, tener la capacitación y el conocimiento para saber qué es lo recomendable. Y la OPS, en ese sentido, nos ayuda a identificar esos comportamientos saludables. Pero, uno puede tomar la decisión de querer hacerlo, pero no encuentra las oportunidades para poder desarrollarlas. Tiene que tener locales que tengan estas alternativas, espacios de actividad física que puedan desarrollarla. La ventaja de Miraflores es que tenemos un malecón hermoso donde podemos trotar, hacer footing, también hay espacios deportivos y como decía el alcalde en el video, también hay actividades como Renuevate en Miraflores que son los domingos. Es decir, la idea es que los gobiernos locales nos comprometamos con la salud y promovamos establecimientos privados que también se comprometen con la salud. En la medida en que esto sucede vamos a tener una ciudad más saludable y como todos miran a Miraflores, las ciudades están enfocadas en lo que hace Miraflores, creemos que es también responsabilidad para con el país mostrar qué políticas saludables se pueden generar en cualquier otro gobierno local. A ustedes, quienes sabemos que queremos involucrarnos en esta nueva imagen o en este nuevo motivo que tenemos sobre la alimentación saludable. Cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, las personas normalmente lo relacionan a estrechas recomendaciones y creen que solamente las nutricionistas comen pollo zancochado con lechuga y creen que hacer alimentación saludable va a implicar demasiado sacrificio y algunos cuando empezamos a decir que es alimentación saludable empezamos a hablar de religiones diferentes porque nos hacen comer diferentes cosas en pequeñas porciones. Hacer alimentación saludable no es difícil desde el punto de vista teórico. Cuando nosotros los nutricionistas empezamos a estudiar nutrición uno de los primeros temas que tomamos es tu alimentación balanceada y saludable y se ve precioso en el cuaderno y cuando hacemos el cálculo nos sale más hermoso aún incluso a las nutricionistas nos encantan las décimas y centésimas y hemos creado la dieta perfecta pero cuando esta la trasladamos a un plato ahí empieza lo difícil y cuando hacemos de que este plato le guste a todos entonces empieza más complicado cuando hablamos de alimentación saludable nos estamos refiriendo a querernos nosotros mismos el que uno quiera comer saludable depende del cuidado de nuestro cuerpo todos queremos lo mejor para nosotros todos queremos amor para nosotros y yo como le digo siempre a los pacientes cuando los atiendo el día que te quieras engreir come saludable y les empezamos a enseñar cuánto de ración de cada cosa es la que deben comer porque la idea no es proscribir la idea no es prohibir porque cuando les prohibimos y les decimos no comas nada pues sabemos que nos gusta que nos prohíban y queremos buscar comer lo que tenemos que hacer es como en casa cuando recién estamos formándonos respetar los límites y ya hay límites establecidos y ya las evidencias ya se han dado y todos tenemos derecho a conocer esa información ese es nuestro gran problema ahora los trabajos ya están dados las evidencias ya están dadas los investigadores ya lo han hecho pero los efectos multiplicadores están faltando en nuestra sociedad esto es un gran motivo el enseñar lo que pasa de manera simple en una información que todos lo puedan entender porque ese es el derecho al consumidor el derecho al consumidor es que no te engañen que te digan la verdad que si tu producto tiene más azúcar de los límites que te lo digan finalmente nosotros decidiremos si queremos ser o no saludables como cuando viene un paciente con su sobrepeso y obesidad entonces si él sigue así obviamente que su riesgo de infartar va a ser mucho más pero normal yo trabajaba en un tiempo en el INCOR cuando el paciente venía tras el infarto me decía voy a seguir todo lo que usted me diga salía del infarto durante todo el periodo de la estancia hospitalaria comía toda la dieta se iba a su casa durante un mes estaba muy bien a los dos meses me decía no quiero volver a saber nada de la dieta que me muero no me importa entonces eso es el tema que todavía nos falta y en eso estamos comprometidos menos mal felizmente que no solamente estamos comprometidos los nutricionistas sino estamos comprometidos instituciones estamos comprometidos la sociedad civil y yo creo que si le pregunto al 100% de la población todos me van a responder si quiero una alimentación saludable todos lo queremos hacer pero entonces está en nosotros movilizarnos y mostrarle a quienes tengan que tomar las decisiones y ayudarlos para que ellos se sientan apoyados para una decisión que va a beneficiar a toda la población nosotros como nutricionistas somos profesionales que estamos preparados y justo nuestro entrenamiento es en alimentación y nutrición tenemos las herramientas y competencias suficientes para participar de manera activa en la solución de los problemas alimentarios y nutricionales por eso estamos presentes hoy aquí por eso es que tenemos la misión de posicionar cada vez no solamente la profesión sino el hecho de que queremos una sociedad saludable y que queremos contribuir a ello me da gusto ver que incluyen nutricionistas dentro de los programas no solamente las municipalidades aún somos pocas nutricionistas somos 6 mil nutricionistas y yo sé que la cantidad que le toca a cada poblador es muy poco es casi media uñita pero sin embargo estamos preparados para buscar y hacer alianzas estratégicas con otras instituciones y con la misma sociedad civil para llegar a este gran logro alimentación saludable si todos empezamos a trabajar juntos grandes logros obtendremos muchas gracias por la invitación y feliz día de la salud gracias